¡Vamos al lío, Miguel! Encantada de tenerte aquí. Creo que esto es un regalo muy grande que nos da esta primavera tardísima. Hablando de primavera, ante todo, pido perdón por lo afónico que estoy, pero las arizónicas se han encargado de quitarme la voz. No soy alérgico a las arizónicas. Acabo de llegar hace tres días y acabo de llegar en plena apogeo de maldito polen amarillo. Con lo cual, no es una pose para seducir, no es que vaya a susurrar, para seducir a Melania. No, estoy afónico por culpa de las puñeteras arizónicas. Ya está. Pero voy a hacerlo. I'll do my best. Thank you. Pues nada, hemos empezado con un alegato contra las arizónicas. Hombre, yo podía empezar con una presentación, pero ¿para qué? Yo creo que aquí a Miguel Bosé, creo que lo conocemos perfectamente. Yo creo que lo que tenemos que hacer ante todo es darle un súper aplauso en agradecimiento a que hayas venido y que estés con nosotros. Y ahora sí que sí al lío. Tú sabes que estas son unas charlas que tenemos casi casi en intimidad, en lo que nosotros consideramos intimidad, que esto para nosotros es peticomite casi, para conocer un poco a los personajes más relevantes de nuestra sociedad. Por aquí ha pasado gente súper interesante. Y les hacemos todo tipo de preguntas. La primera que yo tengo preparada para ti es ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? Pues yo iba a urgencias realmente. Y me topé con Álvaro y con Enrique y me dijeron, pásate por aquí, pero la verdad es que iba a urgencias. Entonces no sé qué hago yo aquí. Fantástico. Oye, pues aquí, bueno, estás en Google, estás en una compañía que creo que está un poco en la tripa de lo que es la vanguardia tecnológica y la innovación, pero siempre nos gusta mucho saber lo que opina la gente de fuera, no de Google, sino de la tecnología. Cómo la tecnología nos ha cambiado las vidas y me gustaría saber cuál es tu relación actual con la tecnología. A ver, es una relación total. Es una relación de complicidad, de complemento en todos los aspectos, los buenos y los malos. Cuidado, hay muchos que son malos y que hay que saber también filtrar de alguna manera. La música, yo pertenezco a un gremio que fue el primer gremio informático que ha habido en las artes antes que llegaran sus influencias a la imagen, que hoy corre muy deprisa y cuya tecnología evoluciona muy rápidamente, a diario casi. Mucho antes que eso, la música fue la primera que fue, digamos, ayudada o servida por la tecnología. A partir de ese momento sucedió una cosa muy curiosa, que coincidió con el gran momento del pirateo musical. Eso sí, eso es una desgracia y de eso podremos hablar muy extensamente en otro momento. Pero sucedió que, gracias a los avances tecnológicos que había con respecto a la música o propuestas para el mundo de la música, la música se democratizó completamente. Con esto quiero decir que, hasta aquel momento, la gente que no podía, por ejemplo, pagarse un buen estudio para tener una buena grabación en condiciones, etc. A partir de ese momento empezó a poder disponer, por alquiler temporal, por prueba gratis, incluso por compra online, podía disponer de los diferenciales que los grandes podían acceder pagando un estudio. Aparatos de todo tipo, plugins, bibliotecas, música de sonidos, de frecuencias, incluso, etc. Y la música, a partir de ese momento, es profundamente informatizada. La tecnología arrasa con ella y ella con la tecnología y es un madridaje, a partir de ese momento, que sigue hasta hoy. Nosotros somos los primeros informáticos en el arte, no los músicos, porque hoy en día las mesas de sonido ya no se utilizan. Se utilizan para mezclas, si quieres darle algún toque, para un filtro final. Sí, pero también tienes un plugin para hacer pasar por un filtro analógico y te da el mismo efecto. Y en algunos casos es gratis, ¿no? Sí, pero bueno. Trabajamos todos, yo trabajo en un ordenador, en mi casa, en pantuflas, brutuls. Entonces, es un maravilloso sentido y maravilloso. Y luego, las redes que hablaremos después. Las redes que hablaremos después. Hombre, en cierto sentido, es una democratización de la música, ¿no? Sí. En cierto sentido, no solo de cara al usuario, sino de cara al músico. Sí. De repente puede hacer muchas más cosas. Hace que todo cambie. La música ha cambiado tanto, ¿no? Que yo cuando me dicen, ah, pero no echas de menos aquellos tiempos en las cuales... Digo, chico, es una pérdida de tiempo. Claro. Tremendo, o sea, lo que fue, fue. Sí. ¿No? Me dicen el analógico, ¿no? No echas de menos el analógico. Pues mire, usted, yo nunca he viajado en carreta de caballos. No sé, a lo mejor, no, era muy bueno la brisa. El viento, el olor a... Escribir con pluma estilográfica. Sí, no, con eso sí, hasta ahí, sí. O sea, que si quieres a los describir, ¿eh? Con eso no te metas. Además, las colecciono. Todavía hoy, ¿entiendes? Ostras, he pinchado en hueso. Sí, 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 sí. Era el único hueso que tengo. Mucho de menos el analógico. No, no eres un... No, no. Hombre, a nivel romántico, de repente, hay cosas que escuchas y dices, tiene una determinada, no sé qué, dicen calidez. No es calidez, es una especie de textura, el sonido. Pero estoy ya tan acostumbrado al digital. Es mi producción. Es, cuando dicen, es muy electrónica. No, es informática. La electrónica es una especie dentro de las especies de la música. Y es una especie que nace y se construye a través de la informática. ¿Vale? Preguntamente, pego golpes en una caja, un bombo, etc., los amplio, los cuantizo, descuantizo, depende. Pero no, no tengo... Hay discos incluso, el de Tina, por ejemplo. Es una producción 100% informática. He hecho mano a mano con Antonio Cortés, mi productor y yo. Pero yo soy informático. Mi producción es informática. No he hecho de menos el analógico. Sobre, lo siento. Pues yo creo que nos vamos a meter en la otra faena de las redes. Yo creo que va a pasar eso. ¿Ah, sí? ¿Te devuelve? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. ¿Cómo te manejas? ¿Qué es lo que opinas? ¿Cómo te ves? Es un momento interesante ahora. Vamos a ver. Ahí hay muchos aspectos. Es decir, yo manejo mis redes. Tengo una directora de redes, de hecho, que se ocupa de mis cuentas y que me ayuda a alimentarlas y a diversificar. Porque, evidentemente, no es lo mismo en Twitter, en Instagram, en Facebook. Pero, aparte de... Y es una relación totalmente profesional. Solo profesional. Mi vida no la mezclo. En Instagram, últimamente, he subido algún pequeño short de mi huerta, mi casa, que se me ha escapado, la verdad. Lo vas a borrar ahora. No. Fíjate, va a ser una cosa. A mis fans, a mis fans, les molesta que yo enseñe esas cosas. ¿Ah, sí? Sí. Me molesta. Porque, como soy don misterio... Ya, no puedes romperlo. O sea, no puedo romperlo. Ya. Bueno, interesante. Entonces, eso es una parte fantástica de la cual mi público, que es quien decide sobre la calidad y el trenzado que tiene que tener mi carrera, me protege. No les gusta mi relación con las redes. Es solo profesional. O como espectador, digamos, de la actualidad mundial. No, en la cual soy muy activo. Sí. Sí. Es interesante esta definición que has hecho de tu relación, más bien de la relación de tus fans contigo y de cómo no quieren que tú te abras. Porque es verdad que tú has sido siempre muy celoso de tu vida privada y siempre has hecho como que eso no tenía importancia para la parte que tú estabas representando de tu carrera. Es verdad que ellos ahí detectan una cosa que es cierta. Yo en mi carrera juego en la Liga A, pero en mi vida personal mantengo un perfil muy bajo. Sí. Muy bajo, muy bajo. Bajísimo. Entonces, eso, yo creo que la gente se ha acostumbrado a eso y yo tengo que compartir lo que hago, obviamente, con el público. Porque el público, la gente, es la que hace mi carrera. Entonces, ellos son tan dueños de mi carrera como yo. Vale, entonces tengo que compartirlo. Pero es verdad que en mi vida personal no. Y además, juro que es un 2% de mi vida y es aburridísimo. Es un coñazo. Es aburridísimo. O sea, no hay titulares. Llegas a mi casa, llegas, pasas hacia la entrada y pasas por delante del jardinero, le saludas y vas a buscarme. Resulta que el jardinero soy yo. No me reconoces porque desaparezco. Sí, la gente lo sabe. Hay que respetarla en eso. Sí, hay que respetarla. Nosotros le llamamos la comunidad a la gente, a los fans. Yo trabajo en YouTube y trabajo mucho con creadores de YouTube. Y en estos años, lo que hemos visto desde YouTube, ¿verdad? Es que la definición de fama ha cambiado. Porque la gente que es conocida ahora, a lo mejor por cosas que han hecho en redes o de otra manera, pero que están con una presencia en redes mucho más activa, tienen una relación con lo que nosotros llamamos la comunidad muy directa. Porque esto es, claro, es una audiencia que es muy joven, que tiene normalmente unos fans muy jóvenes y que no tiene nada que ver con un Miguel Bosé que cuando tú eres fan de Miguel Bosé le tienes ahí arriba y está inalcanzable como tiene que ser. Está puesto en un pedestal y no piensas que vas a poder acceder. Y cuando te ven, me imagino que hay un momento o de vergüenza o de respeto o lo que sea. No hay esa cosa de instantaneidad. Sin embargo, la fama actual de, por ejemplo, un rubius es una fama tan instantánea, tan de te hablo en el código en el que te hablan tus amigos, te hablo en tu móvil. Y habla a una tribu de gente. Claro, y cuando yo te veo, si tú eres el rubius, yo me lanzo, sobre todo si tengo 15 años. Pero me lanzo porque es que eres mi colega, porque es que me hablas como mi colega. Y entonces, ¿a ti qué te parece eso? Esa diferencia en las, porque se están redefiniendo muchas cosas, no solo la fama. Bueno, yo tengo un ejemplo muy claro. Uno de mis amigos más cercanos y colaboradores, porque él me fue a buscar para ampliar de alguna vez, de alguna manera, su target de público y de credibilidad en otros campos, es Juan Pazurita. Sí. Que le conocéis en mexicano. Juan Pazurita es un súper creador mexicano. Súper creador mexicano, youtuber. Y muy comprometido además, un tío estupendo. Y he hecho muchas cosas con él. En fin, colaboramos juntos. Qué bueno. Entonces, él vino a Madrid para tres días, para fabricar una agenda de acciones en el tiempo, en este año y en el que viene. Esto fue el año pasado. Y nos fuimos a un restaurante, ¿no? Y estábamos charlando, él y yo. De repente se acercó claramente una madre con su hija, ¿no? Yo estaba aquí, Juan Pazurita estaba enfrente. Yo vi llegar a la chica, ¿no? Y automáticamente vi a la chica que lanzaba, estaba con un bloque, un bolígrafo. Así, yo hice el mismo gesto. Así para cogerlo. Y me pasó. Me quedé así. Me quedé así. Y mi madre y su madre le dijo, no es al otro. No, no sabe ni quién eres. Y yo, ah. Ups. Pues cuéntele, ¿no? Digo, para que amplíe su cultura, ¿no? Porque, es decir, yo no sé si les enseñan. Me parece muy bien que no les enseñen lo que es la guerra civil, ¿no? Me parece muy bien. Pero, hombre, lo más contemporáneo y vivo. Hombre, las dos cosas. Sí, ¿no? O sea, para que se ubique la idiota esta. ¿No? Me siento fatal. Te siento mal, es lo que te iba a preguntar. Pero, bueno, ya, con Juan Pazurita, una vuelta, con Juan Pazurita hablaron así. O sea, habla quizá en una clave que luego, con otros chicos. Lo viste. También tengo, con los que tengo amistad también, mexicanos, chilenos, etc. Pues el diálogo es que cada uno crea su diálogo, su dialecto, su código. Sí, pero tú tienes la sensación de que si ahora una persona que empieza hoy en la música hace esto de no contar nada de sí mismo en las redes, ¿crees que tiene la misma capacidad de pegada? A ver, es que a pesar de que pienso que la vida nos ha cambiado a todos en la música donde más, yo creo que es el planteamiento que tú propongas, ¿vale? Es el que va a funcionar de ahí en adelante. Yo creo que si aparece un tipo, una tipa, que está haciendo una música fantástica, que gusta. Y se pone como Ted Mauss, ¿acordaos? O sea, jamás se supone y se le dio la cara. O los luchadores de lucha libre no se les ve. Eso hace parte también del personaje, del show. Yo sí, nadie se lo ha propuesto. Pero estoy seguro que si hay alguien muy bueno que decide ocultar su identidad. Seguro que la parte. Seguro. Y a partir de ese momento va a ser el terremoto para saber quién es. O sea, y obviamente, si se va contando, como sabemos hacerlo nosotros a través de las canciones, va a quedar mucho más. Pero no está en la cabeza de los que ahora empiezan la música, porque todos son, de alguna manera, obligados a ejercer el mismo patrón. Ese patrón, con la velocidad que va, el consumo de consumirlo todo y quemarlo como fuego de paja, se va a acabar. Entonces hay que empezar ya a pensar en fórmulas nuevas. Y el futuro no es entregarlo todo. Creo yo. Qué bonito. ¿Tú consumes YouTube? ¿Has conocido a algún artista a través de YouTube? O a lo mejor no es música lo que consumes. No, no es música lo que consumo. Es Juanpa. No, no, reportajes. ¿Ah, sí? Sí, cosas de actualidad, naturaleza, etcétera, etcétera. ¿Cosas que no ves en la tele, que se te han escapado y las ves en YouTube o cosas que no están en la tele? Sí, en el móvil o en la tele. Pero cosas que a lo mejor son solo de YouTube. Sí, son solo de YouTube. Sí, porque es verdad que YouTube ofrece un producto que es, alguna parte en la zona de YouTube, muy de YouTube, con el sello de YouTube, sí. Es que me acuerdo una entrevista a Almodóvar hace un año, hizo un titular que a mí me llegó al corazón, porque dijo, si yo empezara hoy a hacer cine, sería YouTuber. O sea, a lo mejor no es verdad, pero ya sabéis cómo son los titulares. Pero tú tienes que dejarme a mí que yo me crea mis cosas. Tú no puedes venir aquí a reventarme. Tú contra las arizónicas, todo. No te he dicho nada. ¿Me habéis oído decir algo? No te he dicho nada. Nada. Si amas estos afónicos, no has dicho nada. Nada. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Te iba a preguntar, oye, Miguel, tú con esta familia que tú tienes, con esta infancia, esta juventud, estos personajes que han circulado por tu vida, que son tan importantes para todos los demás, ¿no? Picasso, tu madre, en fin. O sea, este nivel de arte y de cultura que has tenido en casa, tú igual de pequeño querías ser fontanero, ¿o cómo? Por llevar la... A ver, yo quería ser, en aquella época, así se llamaba, quería ser oceanógrafo. Ah, yo quería ser biólogo marino. Pero no pude porque no di la nota en matemáticas. Estaba en el libro francés y era o C, C o D. O sea, era medicina, que la biología no tenía que ser, además, pero en matemáticas, bueno, en física y en química. Física y química, sí, en matemáticas, no. Entonces tuve que pasarme a letras. Y no pude ser biólogo, ejerzo de biólogo. Hice mi primer año en una universidad en España a distancia, en biología marina. Ah, ¿sí? Sí. Y tuve que parar porque no pude hacer más. Porque estabas ocupado. Un poco. Un poco, un poco. Con otras cositas. Sí. Pero soy muy activo. Sí. Eso lo sabéis, lo veis. Empecé con Oceana, Nachio, Pristin Seas, Aquaviva. Hay muchas, muchas fundaciones, ONGs, etc. Con las cuales organizaciones, con las cuales trabajo. ¿No? Y trabajaré. El mar es una de mis grandes pasiones. Es una gran pasión después de la música. He estado a punto de dejar la música dos veces por dedicarme al mar. Soy inmersionista o soy enunciado de profundidad y filmo. Entonces, tengo mucha cercanía con el mar, mucho amor, mucha pasión, mucho respeto. Eso es lo que quería haber sido. Pero no pude. Y me has dado una idea de, esto no lo tengo apuntado, pero ahora que hablamos del mar y de protegerlo, ahora hay mucha, mucha noticia en torno a esta invasión de plásticos. Si yo hice una campaña dentro de poco. ¿Y a ti qué te parece? Esto es una pregunta que me surge muy a menudo, porque yo creo que personajes como vosotros que estáis haciendo otras cosas, que tenéis una carrera en música, en cine, que de repente os involucráis con una causa que puede ser social, que puede ser ecológica, ecologista, que puede ser política, a mí eso personalmente me parece muy importante, porque me parece que, pues es como nosotros estamos muy interesados en lo que decís, aunque no sea la parte personal, yo creo que eso es importante porque llevas un mensaje. ¿Cómo haces tú para elegir, aparte de la del mar, que me imagino que es porque es tu gran pasión, ¿cómo haces tú para elegir en qué cosas te involucras? Porque me imagino que tendrás un montón en las que elegir. Lo acabas de decir, pasión. Sí. Son en la vida, cuando me dicen, tú, ¿qué quieres enseñarle a tus hijos? Bueno, quiero darles muchas herramientas, las que ellos quieran, pero inculcarles la pasión. La pasión multiplica, no suma, multiplica todo lo que tú hagas. Yo todo lo que hago, lo hago con pasión, y creo que se ha visto, se ve y se nota. Se nota. Esto que estoy haciendo ahora, lo hago con pasión. Yo también, ¿eh? Un montón. Se te nota. Pero elijo las causas que me apasionan, ¿no? Sí. Y entonces me involucro. Y cuando hay momentos claves, pues ya pongo, digamos, una carga extra, ¿no? Sí. Yo, con el tema del plástico, estoy involucrado desde hace mucho tiempo, pero ahora, más que nunca, me ha sonado la alarma de que, hay que entrar a saco. Alguien dijo el otro día, hizo un titular maravilloso que es, o nos divorciamos del plástico, o se acaba el planeta. Yo quiero recuperar ese titular, porque me parece muy acertado, ¿no? Es decir, no hace falta más plástico. No. No hace falta más plástico. Al contrario. Al contrario, sobra plástico. Se calcula que con el plástico ya existente, de ser recogido, podríamos subsistir con el parámetro de población creciente que va a haber en los próximos 25 años, sobradamente, para utilizarlo en todo tipo de necesidad. Con el que haya ahora, ya, y aún sobraría. El plástico se recicla, se recicla, se recicla, pero es verdad que si no le ponemos una contención, entre todos. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Obviamente, primero, concienciación ciudadana. Luego, que las palabras no queden en palabras, no queden en hechos, queden en acciones. La acción es el verdadero hecho, ¿no? La acción es lo que hay que hacer. Yo me cabrono muchísimo con la ciudadanía porque en general, no digo aquí en España, solamente, general, en todos los lados, hablamos mucho, hacemos poco. Acción. Ser activo, activista. Es muy importante. O si no, tendremos nosotros la culpa, los que hemos permitido, solamente lanzando palabras y esperando, que es otra cosa que no debemos esperar, la voluntad política. Porque eso es, son dos palabras invisibles. Voluntad y política. Es como vacaciones con niños. Es como mayonesa light. Es como aceite y agua. Invisible. Voluntad política. Vamos a ver. No, no esperemos a eso. Hagamos nosotros concienciación y luego exigir programas de educación. Todo parte de la educación. Todo parte de la educación. O sea, el 9 to 5 que nosotros ahora hacemos y ejecutamos de una forma normal, de 9 a 5 en nuestros trabajos, eso viene ya de 9 a 5 del colegio. En los países países donde no hay educación obligatoria, en el momento que tú tienes a alguien para trabajar, estamos hablando de países subdesarrollados, etcétera, etcétera, que no tienen obligación obligatoria, si disponible, en el momento que tú coges a un trabajador y dices usted mañana de 9 a 5 entra, no sabe ni lo que son las 9, ni lo que son las 8, ni lo que son las 10, ni lo que son las 4, ni lo que son. Hay días que no llega porque la primera cosa es educación horaria, es un sentido de responsabilidad, no es como saber sentarse a mesa. Entonces, hay que educación, programa, exigir, es decir, aquí los discursos políticos van a tener que cambiar ya. Tenemos medio ambiente protegido, tenemos programas de educación, tenemos programas que tienen que ver con programas de cambio de energías, control de plásticos, etcétera. O sea, ¿por qué no es posible? ¿Por qué no es posible? Porque nosotros no lo exigimos. A ver, usted no me hable de eso, a ver, de esto, de esto, de esto, de paz, por ejemplo, ¿qué me tiene que decir? Ah, es que no tengo programa afuera, siguiente, usted, ¿qué tiene? Algo, ah, usted lo escuchó, usted más, a por usted voy. Porque, y van a tener que cambiar, pero eso se lo tenemos que exigir nosotros, no nos haga los mismos las mismas promesas que tienen que ver con la economía, porque nos están dilatando una vez más que ustedes no son dueños de un país, una estructura social, sino que es el potencial económico que lo es, lo sabemos, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas que tenemos que cambiar, que debemos cambiar, pero tenemos que ser activos y activistas. Y YouTube y Google, chico, chicos, as, si no podéis vosotros, vamos, ¿quién va a poder, no? Porque o acabamos con el plástico, o nos divorciamos el plástico, o en 25 años estamos fuera y no es alarmista lo que estoy diciendo, no, es una cuenta atrás en la cual probablemente le esté dando más años de tiempo de vida al planeta de los que va a tener. Pues entre todos, entre todos. Pero no digamos entre todos que hagamos algo, yo me presto, yo encantado de hacerlo, pero hagámoslo. A ver si hacemos un compromiso. Te voy a cambiar de tema porque yo creo que toca también hablar un poco de ti. En tu carrera tú has tenido tantas fases que es que podemos hablar de Miguel Bosé 1.0, 1.5, 2.4, no sé en cuál estás ahora, pero, chico, desde donde hablo hasta hoy. Desde Linda. Bueno, desde Linda. Mucho antes. Y pasando por el cine de Almodóvar, por ejemplo, que también me lo has pasado por ahí. También, ¿cuál ha sido, tú dirías, la fase más divertida? Son todas divertidas porque todas son necesarias. Es decir, uno compone por urgencia o necesidad. Y luego, vosotros, desde que sale un proyecto hasta que sale el siguiente, pasan tres años. No vivís conmigo, no sabéis lo que me pasa. No eres el mismo. En esos tres años hay una evolución, un cambio físico, un cambio en necesidades. todo tipo de yeso te influencia en tu look, en tu mirada, en tu pelo, en tu vestir, en tu forma de expresarte y cuando entras en eso, entras por necesidad. No es por estrategia marketing, ¿no? Además, la gente lo huele. Hay una cosa que, si hoy estoy aquí después de tanta evolución, es porque sabe la gente que mi evolución ha sido honesta, honesta y coherente. No he sido futil, no he sido baladino, no he sido frívola, no. He sido, en ese momento me lo he creído, no necesitaba. ¿Y en cuál estás ahora? Ahora estoy en la fase papá. Que no papito. Papito ya fue. No avisé. Somos muy famos. Avisé. Papito, papito, uno. Papito. Papito. Ahora, papá, se acabó. Se le fue la oportunidad. Ya no. Ya no. O sea, estaba en el mercado con papito. Papito, estaba en el mercado. Ahora ya se cerró el mercado. Oye, aquella fantástica falda de bandido que resulta que he descubierto que era una falda auténtica de samurái porque en aquella época estaba obsesionado con el manga. O sea, que es que tú vas por delante de todo el mundo porque ahora la gente está obsesionada con el manga. Tú por delante. No, te quería preguntar un poco cuáles han sido en general la parte de esta que he descubierto tus inspiraciones. Es más, el cine, lo que te pasa, es tu vida, ¿qué es? Mira, Bandido fue la época manga. Total, era un aspecto completamente … samurái japonés. Samurái japonés. De ahí me fui desplazando hacia lo más español. Cambié por zajones, el abanico, las raíces, ¿no? Pero las raíces contemporáneas porque en Salamandra, que era esa época, hay una canción que se llama Cuando el tiempo quema, que todo el mundo me pregunta, ¿pero qué es eso? Y digo, es una saeta. Lo que pasa es que no tiene un aspecto de saeta. Lo que pasa es que es Sevilla, que es lo que yo entendía por una copla, ¿no? Se llama Sevilla, pero evidentemente no parece una copla para nada. Pero vamos, si yo tengo que hacer una copla, tengo que hacer una muñeira, mañana no sé lo que haré, pero seguramente la gente dirá no se parece a una muñeira. Bueno, pues para mí es una muñeira. Es un himno. Sí, claro. En Sevilla es un himno. Un himno. Y pasé a XXX, que era la frialdad cool europea. Que también era un poco el momento, Más absoluta, sí, absoluta, ¿no? Y ahí pasé a la urbanidad, a lo urbano, a lo urbano y los chicos no lloran. Y ahí pasé a Séptimo de Caballería, que fue un periodo donde no hice discos largo. Y ahí pasé a Sereno, que era la la tranquilidad, la sencilla, etcétera. He ido evolucionando. Amo, por ejemplo, la portada lo cuenta todo. Está dedicado al conocimiento. Está dedicado al conocimiento. Todo lo que yo soy, lo soy gracias a lo que sé. Sobre todo, gracias a lo que he entendido. Porque en la vida no se trata solo de vivirla, sino de entenderla. si la entiendes, la vives mejor, la vives más a fondo y no dejas que nadie la viva por ti. La vives tú. Y si te dicen, oye, ¿qué? ¿Es tu vida? No. Entonces, no te metas en lo que no te importa. Y es así. Entonces, hay que entenderla y cuando entiendes las cosas creces. Y vamos a dedicar al conocimiento, por ejemplo. ¿Qué hace la vida? Y has hablado del séptimo de caballería. Sí. Que es otra parada de mi metro aquí, en estas estaciones. Porque es verdad que hubo un tiempo que había programas de televisión sobre música. Fijaos, esto las nuevas generaciones van a alucinar. Sí. Ahora todos te dicen, no, es que la música es alucinante. No, es alucinante. Decidme un programa de televisión de espectáculo, de show, espectáculo donde no haya música. Sí, pero de otra manera, ¿verdad? En todos, ¿no? El Dancing with the Stars, mira quién baila o quién habla. La Operación Triunfo. Pero es de otra forma, ¿no? Sí, pero es música. Ya, pero en el séptimo tú te sentabas ahí, traías a gente de otro tipo, tenías, si no os acordáis, el séptimo de caballería era un programa, igual lo quieres contar tú. No, 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 pues era un programa de música que presentaba, yo no sé si dirigías también. Dirigía, producía y presentaba. Señores y señores. Y era un programa que yo aquí, Dating Myself, yo recuerdo perfectamente, no me lo perdía. Y era un programa que era muy interesante porque era un programa de música en el que él traía a gente que en ese momento estaba haciendo cosas súper interesantes con la música o artistas súper conocidos y los mezclaba con personajes pues de música o de otras artes, ¿verdad? Y siempre había actuaciones en directo y siempre había como colaboraciones. Y era un programa que era muy íntimo, decía que estabas como en un salón. Claro, cada vez se hizo posible porque el 90% de la música de la gente que venía eran amigos. O sea, cuando la gente me dijo, ¿pero cómo has conseguido traerte a Madonna? Sí, sí, porque este era el nivel. Porque no viene no a ningún sitio y menos hacer directo. Bueno, pues bueno, ¿qué está? Entonces, ¿por qué ha venido Prince? Porque se lo dijo Madonna. Pero, que para eso siguen los amigos también. ¿Y tú qué piensas? O sea, va a comer la voz. Perdón, te quería preguntar ¿qué piensas de eso? Porque es verdad que ahora no vemos programas de música así que parece que nos cuesta una barbaridad. Igual es que ya no está hecha la música para televisión. Nos cuesta una barbaridad. Son muy caros. Es un tema de recursos. Sí. Antes, por ejemplo, hoteles, viajes, como la gente venía en promoción o a hacer conciertos, nos pagaba la casa discográfica o la casa discográfica no pagan nada. O sea, te ponen una botella de agua y te la cobran. Estamos en ese nivel, no tienen pasta. Ya, ha cambiado todo tanto que... Entonces, entre eso y Miguel Bosé, que obviamente tenía mucho, había desaparecido durante mucho tiempo y quería a la gente verle. Y luego, que la música era el momento más alto de la música, en donde más CDs se vendían. Esos tres años fueron el sumum, el ápice de la 20 CDs. entonces había recursos. Por eso se podía hacer un programa muy caro. Pero hoy no se podría hacer. No. No, imposible. Hoy cachitos. Cachitos, exactamente. Siempre nos quedará cachitos. Pero bueno, luego me propusieron volver a hacerlo y le dije, I've done it. Ya lo hice. Ya está. Been there, done that. Been there, done that. Thank you very much. Nada más, o sea, pero es un programa irrepetible. Pues yo, así, y ahí queda. Bueno, ahí queda. Yo supongo que habrá trocitos en YouTube que podéis ver. Sí, debería haberlos más, deberíais saber. ¿Deberías decirle a televisión? Televisión española está en ello, esto, créeme, créeme. Que no es cierto. Estamos ahí. Hay un tema ahí de derechos musicales, pero bueno, ya así es. Pues es que no hablan conmigo. Tienen que hablar conmigo. Yo les llamo, yo les digo. Oye, ¿tenéis preguntas? Porque si no yo sigo, sigo, sigo y a mí no me para nadie. Sí, Lidia. Un micro para Lidia, por favor. Me ha gustado mucho lo que has dicho de cómo has evolucionado, cómo has llegado a donde eres entendiéndote y desde el conocimiento y me preguntaba si tú ahora te enfrentases a tu yo de 18 años de cuando empezaba en la música, ¿qué le dirías desde lo que sabes ahora? Vuelve a hacer exactamente lo mismo. Olé, olé. Es decir, efecto causada, es decir, estoy aquí por lo que he hecho. Si voy atrás en el tiempo para moverle algo, seguramente no esté aquí con vosotros. Haz exactamente lo mismo que yo hice. Paso a paso, igual, cópialo. Hola Miguel, muchísimas gracias. Estoy aquí. Oigo a Cristina pero no la veo ahí. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo trabajo en YouTube en la parte, hasta hace poco he estado llevando en la parte de música. ¿Qué le dirías a un joven de hoy que es músico? ¿Cómo desarrollaría su carrera profesional en la música? ¿Qué tipo de contenidos o de acciones tendría que hacer? Yo sé que tú lo has hecho fenomenal en el pasado, pero ¿el futuro ahora para los jóvenes de la música? Lo que la gente busca es verdad. Nada más la huele. La huele verdad, la autenticidad y que mantenga su discurso, que no se doblegue. Yo, a ver, y es difícil decirlo porque es muy tentador deshacerse ante promesas, incluso hechos cosas que pasan o que te cuentan que puedan llegar a pasar si haces esto, si haces lo otro, si accedes a tal cosa. Al final, esa factura se paga porque te alejas de ti. Un artista no puede alejarse de su creatividad, de su norte porque deja de ser artista. la ser artista es una apuesta y hay que entender que como es una apuesta a veces se llega, a veces menos, a veces mucho menos, a veces te quedas ahí, a veces nada. pero hay más posibilidad de entrar en la historia si tu discurso mantenido, es coherente, certero y de verdad, si mantienen la credibilidad es más fácil que pases a la historia y que seas alguien en la historia. Si no, te puedes perder. Les digo, sed vosotros mismos. ¿Y crees que hay más oportunidades con las nuevas tecnologías para estos chicos? No. ¿No? No. Pero al hilo de lo que dice Cris, por ejemplo, el fenómeno de Pablo Alborán. Uno. Vale. Dame más. ¿Va a ver dos? Dame más desde hace cuatro años. Dame otro desde hace, otro Pablo Alborán desde hace cinco años. En España no. No, en ningún sitio. Justin Bieber. Es que me la ha preguntado. ¿A qué? Hace 40 años. Justin Bieber. Está a punto de tener nietos. Ya, sí. Joder, es verdad lo que dices porque Justin Bieber, que es un chaval muy jovencito y que es verdad que ahora tampoco es que esté especialmente en la cresta de la ola, tú eres un poco la antítesis, tú eres alguien que siempre, tú mismo lo explicabas en tus fases, ¿no? Qué suerte poder vivir de lo que te gusta, de lo que te produce pasión y además mantenerte, pero ¿cómo lo haces esto? Mira, ¿hay que desaparecer? No, no, hay que ir, se te apaja, te digo, es una necesidad hablar de un tema, hablar de otro, fabricar música de una manera o de otra, no escuchar, a ver, oírlo todo, escucharlo todo, pero luego centrarte en tu discurso para que sea auténtico, eso cuesta mucho porque las casas discográficas, los managers, todos menos la gente, la gente siempre te empuja y además te lo demuestra porque a veces haces proyectos que no tienen tanto éxito pero sientes que no te abandonan, son como desencuentros y a veces se alejan y luego hay un desencuentro más largo, pero mientras que tú hagas lo que ellos saben que necesitas hacer, ellos te respetan y te esperan, si no, pasan a otra cosa. ¿Y tú crees que éxito equivale a bueno? No. No siempre. No siempre. No. Vamos a ver, pero lo vemos en el arte a partir del siglo XX porque esto antes no existía en el Renacimiento, en el XVII, en el XVIII, en el XIX, no existía. Si tú no eras artista, artista de verdad, lo trascendrías. Si no emocionabas, lo trascendrías. Ahora en la pintura, especialmente, hay muchos efectos marketing que distorsionan muchísimo las cosas. hay pintores que son construidos por galerías que duran diez años y desaparecen. Hay literatos que desaparecen, escultores que desaparecen, fotógrafos que desaparecen, gente de la moda que desaparece. Es así, es muy peligroso. Bueno, y también el consumo es muy rápido. Ya, pero es un valor de mercado que es ficticio, es muy especulativo. O sea, ahora, yo como he crecido en un mundo de arte completo, es muy difícil que me den gato por liebre. Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Pero bueno, he comido calostros de la gente que ha hecho este siglo, ¿no? Entonces, es decir, también, yo soy una excepción aparte, no es la generalidad, ¿no? Pero la vida tampoco hay que pensar en esas cosas. La vida, yo creo que al final, me decía una persona, dice, es que el arte es algo que emociona, ¿no? Por eso te compras un cuadro, no lo pones en tu casa y si te emociona, pues eso es arte, ¿no? Digo, sí, pero también emociona mucho haberse gastado 10 millones de dólares y tenerlos colgados en la pared. No se sabe lo que emociona a la gente. Muchísimo. Y reunir amigos y decir, mira, me ha costado 10 millones de dólares. Se emociona en que te cagas, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado porque las emociones pueden ser causadas con muchas cosas, claro, pero no es el tipo de arte que busco. Oye, tenemos otra pregunta, me parece. Antonio. Te iba a preguntar, voy a seguir un poco con el tema este de la autenticidad, porque me parece que es quizá un poco más fácil cuando ya estás ahí arriba como tú, pero estos jovencitos que están empezando, estoy pensando ahora en un grupo que conozco muy de cerca, hacen rap, no se quieren vender a la industria, entonces nos firman con una discográfica y pasa que están los números de uno en las listas de streaming, pero no están en ventas y no están en la radio. Claro. ¿Cuál es el truco ahí al principio donde no eres Miguel Bosé y no van a venir las discográficas a aceptar lo que tú quieres y tienes tú que aceptar? Las discográficas jamás se acercarán a ti si lo tienes sobre un tema más de 3 millones de likes, jamás, dan un paso. para olfatear, porque además el mercado ahora en día está constituido de otra manera, son un clínex, la gente ya no busca al artista, de repente se engancha a la persona por otras razones o porque hay una continuidad y busca que esa continuidad continúe, pero si no, la normalidad es y tira, y tira y así está, pero también los habéis educado así, estáis educados así, entonces, yo creo que hay que aceptar esta cosa, cuando me preguntan, ay, tus hijos cogen este mundo tan, mis hijos, o sea, mi hijo Diego tiene 7 años y maneja Powerpoint mejor que yo, o sea, se hacen unos libros que te cagas, o sea, en dos horas y, espectacular, el otro, lo mismo, compone con el garage, etc., a una velocidad terrible, desde que tienen 5 años y medio, los inicié, claro, porque como padre yo tengo que ser quien les dé el primer zarpazo, para que cuando llegue el zarpazo de verdad, ya estén entrenados, entonces, mejor, pero ellos nacen así, a la velocidad que van cuando les das una mínima información con los smartphones, ordenadores, iPads, iPods, lo que sea, es tan brutal porque está en su ADN ya, o sea, yo eso no me lo cuestiono, no me da miedo, nada, nada, o sea, les protegeré de cosas que sí pueden ser peligrosas, que les pueden llegar a través de redes, ¿no?, pero el resto no, ahora, volviendo al tema que me he ido por los cerros de boda, la clave está en vosotros, ahora, vosotros, ahora, había una de las preguntas que no me ha hecho, leí antes y es que ¿cuántos discos has comprado tú este año? Y le iba a preguntar dame las señas de alguna tienda. Ah, sí, hombre, siempre, detrás de Gran Vía están las tres que hay. ¿Lo ves? O sea, y si vivo en en Valladolid, ¿qué hago? Pero escúchame que ha subido muchísimo el vinilo, ¿qué pasa con eso? Bueno, una cosa de... ¿De postureo? Sí. O sea, tú no crees que suena mejor. Pero es que no es vinilo de verdad. ¿Qué dices? Hombre, vamos a ver, el vinilo de verdad se hacía con acetatos, ¿vale? Que al cabo de X copias se tenían que tirar porque la madre el acetato ya se... Claro, se le mellaba el surco y no le mellaba más. Ahora te hacen una plancha de... de titanio, de yo qué sé qué. Y esa... Y el sonido no es el mismo. El vinilo no es igual. No pesaban. Yo me acuerdo que pesaban. Antes se rompían. Pesaban. Y se rompían. Pesaban. Sí. Y se rompían. Y se rompían. Eso es vinilo. Eso es vinilo para quien no conoció el vinilo. ¿Vale? Eso es cuando le digas a tu hijo pareces un disco rayado no te va a entender. ¿Eh? No, es que no le digo pareces un disco rayado. ¿Qué es un disco rayado? De un CD. Pero tampoco lo entienden. Tampoco. Porque ya ni siquiera eso. Nada. No, pero yo creo que la diferencia está en vosotros. Es decir, en querer una parte en... Claro, tenéis que tener... A ver, ¿cómo se crean... ¿Cómo se creaban los oldies para las estaciones, radioestaciones de oldies creando éxitos? ¿No? Pues es lo mismo que tenéis que hacer vosotros. ¿Cómo vais a crear oldies? ¿Cómo queréis crear listas? ¿Cómo queréis nutriros de la música? Porque la necesidad de consumo de música cada día que pasa aumenta. Y la venta es menor. ¿No? Pero la necesidad es mayor. Yo creo que los canales los tenéis que encontrar vosotros. De promoción, de apoyo a la música. ¿A cambio de qué? Pues a cambio a lo mejor de lo que los consumidores os damos a vosotros. Que sea una fundación. El hecho de poder ayudar a que la música se mantenga. Ayudar a que el cine se mantenga. Ayudar a que las artes se mantengan porque a Google le sobra la pasta para hacerlo, Entonces y a Yahoo está bien. No, no pongas esa carita que oye, yo como tú antes no he dicho nada. He dicho algo en esto. Sí, yo te lo hago y ya lo he hecho de perfil y ahí te lo hago de frente. ¿Qué traes? No tenéis pasta. Sí, con cara de pena. No, pero yo creo que sería un buen gesto. Lo que pasa es que tienes que tener toda la infraestructura de producción desde la A hasta la Z de forma que la podéis controlar vosotros. Que ya estáis ahí, pero bueno. pero lo tiene mucho más crudo y yo les entiendo a tus amigos que no se quieren entrar a la música, a la industria. No, no quieren. Es que no te van a aportar nada. Casi no quieren hacer ni entrevistas. Tenemos otra pregunta. Yo tengo una por aquí y yo, Miguel, no trabajo en YouTube así que no me voy a enzarzar en creadores y tal. Nos están monopolizando un poco. Perdón. Yo voy a cambiar un poco de tema y me voy a ir un poco a la parte más de tu activismo y de tu compromiso social. Siendo Miguel Bosé y que tienes tu vida, tienes mucho trabajo, tu familia, ¿quién me mandaría a mí opinar de esto, de lo otro y estar tan involucrado? Estoy seguro de que ser tan comprometido es un agradecimiento por parte de todos porque eres muy vocal, pero en alguna ocasión te habrá supuesto alguna mala situación. Quiero decir, en algún momento te han dado algún toque, oye Miguel, por qué te metes aquí, por qué opinas de esto, cómo eres tan frontal con esto, que es de agradecer y ojalá mucha gente, como dices tú, nosotros mismos también pasáramos a la acción. ¿Personalmente has tenido alguna mala situación? Sí, pero yo no contesto a los haters, paso de ellos, la mayoría porque además tienen cuentas que bancan, o sea, es tiempo perdido, son como, sabes, no son nientes, yo no pierdo tiempo. Y más que haters, imagínate, he recibido amenazas de muerte por cuando en el 2009 fue que montamos una fundación en Ginebra, en la sede de la ONU, se llama Paz sin Fronteras. Entonces, trabajamos para que la paz, y conseguimos hace dos años, que la paz se convirtiese en un derecho humano, no era un derecho humano, nadie lo sabía, todo el mundo gritaba por hecho que al nacer nosotros tenemos derechos, derecho a vivir en paz, a crecer en paz, a la cultura de paz, no, no existía. Paz sin Fronteras la conquistó con el apoyo de muchos vocales, de muchas organizaciones. En 2009 contamos, Juanes y yo, somos los, digamos, los fundadores de la organización, contamos un histórico concierto en La Habana, ¿no? Que batió el récord segundo concierto en la historia con más asistencia, un millón seiscientas mil personas, pero dos meses antes estuvimos a punto de no hacerla, porque se nos amenazó de muerte. Juanes tuvo que brindarse en su casa en Miami, la comunidad en el exilio gubana era muy molesta, ¿no? No es, no son muchos, no tienen mucho poder, poder de voz mediático y económico. Y a mí, aquí en España, me mandaban, se filtraban mensajes de muerte y decapitaciones, de membranos, de perseguiremos, no sé cuánto. Claro, hay un componente que la gente siempre se olvida, mi ADN es torero y no me ha chanto. Es muy difícil, al revés, me empalma mucho que incluso se pongan en esa tichotura que además sabía que era una fafarronada, no sabía, con lo cual ni contesté, ni hice caso y el día anterior también intentaron derrocarnos y ya se montó y al final dijimos nos vamos todo, ahí os quedáis vosotros con toda esta historia, con toda esta imagen que queríais dar y que obviamente no sois capaces de sostener ni Cuba ni los Estados Unidos, con lo cual ahí os quedáis, nosotros hemos llegado hasta aquí, damos fe, está cubierto, 600 reporteros inscritos, con lo cual y claro se acojonaron y lo hicimos, ¿no? Tuve una repercusión enorme. Cuando te bajas del escenario, o sea, nos agarramos, nos pusimos a llorar durante media hora porque llevábamos desde marzo hasta septiembre esos meses de una tensión al límite, en medio de composición, escritura, yo estaba produciendo un disco nuevo, Karen, la mujer de Juan está embarazada, esas cosas merecen la pena y por eso cuando hablo de activismo y de compromiso activo, ese es donde, y ahí conseguimos, conseguimos que Hillary Clinton permitiese que a los norteamericanos o residentes norteamericanos que iban a Cuba a trabajar para ese concierto, no se les pusiera en el pasaporte una cosa que ellos llaman el record, ¿no? que es un específico de sello y como you've been there, no has estado en Cuba, que de alguna manera oye, pues no es un no es un like bueno, ¿no? Entonces, y dijo no vamos a darles el sello y no vamos a hacer pasar aduanas que vayan directamente a la aduana y lo cumplieron. Entonces, ahí estaba, tiraron la piedra en el tejado cubano que luego al final supo cómo resolver, supo bien resolverlo, ¿no? Pero cuando James Costos, el embajador de Estados Unidos aquí en España, estuvo aquí en una de sus cenas me dijo tengo un mensaje de Hillary Clinton y tengo un mensaje del presidente Obama que es que porque ellos nos dijeron hacer este concierto porque este muro que nosotros, que la administración, que la la presidencia Obama va a empujar y que está empezado por inercia ya nadie lo va a poder parar. Tendréis que hacer ese concierto. Va a ser histórico. El mensaje que nos llegó fue que de alguna manera en lo que estaba pasando en ese momento con las tomas de decisión de la administración Obama nosotros habíamos puesto una nitro de arena. Eso es fantástico. Entonces, por eso merece la pena hacer lo que uno hace, los compromisos y acercarse a las cosas porque, repito, y luego sobre todo, somos referentes, mucha gente quiere, todo el mundo quiere encontrar una causa con la que involucrarse, todo el mundo, solo que mucha gente no sabe a cuál dirigirse. Nosotros somos ahí importantes porque somos referencia. Ah, tú estás con el SIDA. Ah, tú estás con los océanos. Ah, tú estás con la paz. Ah, tú estás con las comunidades indígenas. Ese es otro tema muy bonito que es mi fundación en México. Maravilloso. Ah, pues yo quiero participar contigo con las comunidades indígenas, con los océanos, con la paz, con el SIDA, con lo que sea. Entonces, de repente, al ser referencia, se unen estas causas y empiezan a colaborar. Pero no es un deber que el que tenemos por estar donde estamos de compromiso, no. Es una necesidad. Es casi una necesidad del ciudadano Miguel, ¿no? Que luego utiliza a Bosé para mediatizar todo esto, ¿no? Porque como se tienen que aguantar, yo te doy, si te aguanto, tú me das. Pero es casi una deuda social. Se nos da tanto privilegio que cómo podemos de alguna manera devolver algo. Es un sentido de deuda social. existe más que otra cosa. Y una deuda que nos crea la gente. Con lo cual, a través de lo que se nos da, de lo que nos dais, nosotros hacemos por vosotros. Y esa es otra cosa. Donde yo haga, estoy haciendo por quien me esté dando. Qué bueno. Tenemos otra pregunta esperando, ¿no? Hola. Yo soy Ana. Simplemente, yo lo que quería decir que, bueno, que por ejemplo, ahora Pablo Alborán es quien es. Yo fui fan tuya desde el primer momento, por supuesto, pero bueno, la verdad es que tengo que decir que en mi generación y en mi juventud solamente había Miguel Bosé. No, es que es así, o sea que tampoco es fácil. ¿Qué más? Estaba Los Pecos. Nada. Claro. Estaba Pedro Marín. Garret. Claro, pero ahora también está Pablo Alborán y Camela. Entonces, pasaba igual, pasaba exactamente igual. O sea, nos gustaban los de fuera. Me gustaba Michael Jackson, eran los míos, Stevie Wonder, yo vivía en ese mundo y luego en España solo Miguel Bosé en mi caso. Vamos, que mi hijo lo sabe porque él conoce mi música y entonces es que es nacional solo. Me consta. Sí, solo conocía a mi José. Me consta. Gracias, Ana. Gracias. Quería saber un poco tu opinión sobre al final trabajamos en Google, una empresa que junto a otras empresas americanas o de otros países pero que tienen un impacto social en el mundo, que tienen una cierta responsabilidad. Entonces, ¿cuál debería ser bajo tu opinión hasta qué punto estas empresas deberían mojarse, ser más activistas en el mundo en el que vivimos? Porque al final manejamos algoritmos que de alguna forma impactan en la información que llega a las personas en lo que han tenido los datos, etcétera. Yo lo he dicho, vuestro poder es inmenso, es universal. Estamos esperando a que pues como seáis activistas reales. Creo que la gente os da mucho para que os quedéis inertes sin hacer nada. Una palabra vuestra es más que 20 años de acciones de toda una comunidad porque es instantánea en todas las lenguas y de forma adaptada a nivel cultural que es lo más importante. Vosotros sabéis cómo hablarle a los chinos en su tono, a los japoneses, a los norteamericanos, a los africanos, etcétera, etcétera. Cosa que no todo el mundo conoce. Entonces, yo creo que es una... es hora de que os pringuéis ya y que le devolváis a la gente como yo hago algo de lo que os ha dado para y que reviertan la gente para que de alguna manera con el apoyo ciudadano que podáis dar podamos cambiar las cosas a nivel potencial económico y falta de voluntad política. Pero sois un monstruo entonces ¿qué bastaría hacer? Así. Y estaríamos todos en el barco y a partir de ese momento temblarían muchas cosas. Muchas cosas. Solamente el poder de la opinión. ¿Cómo se llaman a los youtubers? Influences. Influencia. Ese es el poder. Creo que hay muchas actividades que se suelen hacer pero igual estás pidiendo un paso adelante de más convencional. Muchas más. Más. Más visible. Más universal. No tan puntual. Más. Estoy hablando del plástico. El plástico es un fantástico momento. Un fantástico momento. Un fantástico momento porque de verdad estamos ahogados. Ya no se puede más. Y la comunidad mundial de la ciudadanía entera se va a subir, se va a concienciar y va a activarse y vais a obligar a que se emitan leyes a que los gobiernos a lo mejor activen unos presupuestos de sus presupuestos generales para reconversión de industrias etcétera etcétera para que no tengan tenga que afectar en la economía social. Al final esas aportaciones vienen de los impuestos que nosotros pagamos con lo cual es dinero nuestro que va a nuestro beneficio pero eso la influencia está en nuestras manos y este es el momento de que os pingáis de verdad. Pues con este mensaje tan potente creo que hemos llegado al final lamentablemente de nuestra charla muchas gracias por venir muchas gracias encima sin voz muchísimas gracias y y Gracias.